Jesse Pomeroy, el asesino más joven de la historia de Massachusetts, el sádico Billy Bowman, clasificación homicida, características menor de edad, 14 años. Jesse Harding Pomeroy nace un 29 de noviembre de 1859 y fallece el 29 de septiembre de 1932. Fue un criminal estadounidense que se convirtió en la persona más joven condenada por el delito de asesinato en primer grado en la historia del estado de Massachusetts. Es uno de los primeros casos famosos de niño asesino. Jesse era un sujeto retraído y solitario. Durante su niñez fue pasto de los niños abusadores de su barrio. Mató a los canares de su madre y cuando les descubrió torturando al gato del vecino, la familia prefirió no tener mascotas. Esto es el mundo del muro. Hola, soy Mariel Sosa, por si no me conoces. El día de hoy te traigo a el psicópata más pequeño de la historia. Su frase favorita, ponme en algún lugar para que no pueda hacer estas cosas. Entre 1871 y 1872 hubo informes de que varios niños habían sido atraídos a zonas remotas y atacados por un muchacho mayor. El primero fue William Payne, de cuatro años, quien fue hallado un día de diciembre de 1871 en una pequeña cabaña abandonada colgando de las manos, que estaban atadas a una cuerda suspendida al techo del lugar. Su espalda estaba cubierta de laceraciones. No fue capaz de denunciar a su atacante. El siguiente fue Tracy Hayden, de siete años. En febrero de 1872, Pomeroy lo ató y torturó. Del ataque Hayden resultó con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Tras este episodio, la policía solo pudo enterarse de que el atacante era un muchachito de cabello castaño y ojos raros. A mediados de abril de 1872, Pomeroy atacó a un niño de ocho años, Robert Mayer, al que había prometido llevar a un circo. Lo desnudó casi por completo y mientras lo azotaba con una vara, lo obligaba a maldecir. Mayer reportó que, mientras Pomeroy lo golpeaba, se masturbaba. La policía comenzó a actuar interrogando a numerosos adolescentes de cabello castaño. Por alguna razón desconocida, la descripción de Sádico Bribón, como fue llamado desde entonces el joven que atormentaba a los niños de Boston, derivó en la de un adolescente con barba y pelirrojo. Mientras tanto, el lampiño y castaño Jesse Pomeroy escapaba con comodidad de la búsqueda policial. El siguiente golpe, a mediados de julio del mismo año, fue contra un niño desconocido de siete años de edad, a quien le propinó el mismo tratamiento que a los demás, una feroz golpiza, hasta que Pomeroy alcanzó el orgasmo. Esta vez, la policía ofreció una recompensa de 500 dólares a quien ayudara a la captura. En ese momento, Ruth Pomeroy decidió que su familia se mudara al sur de Boston. Se especula que sospechaba acerca de la posible responsabilidad de su hijo en los recientes ataques a infantes. Sin embargo, la madre de Jesse siempre permaneció fiel a su hijo y negaría las imputaciones formuladas contra él. La pena de muerte a los asesinos en el estado de Massachusetts era la orca. La defensa de Pomeroy se concentró en el crucial debate acerca de su locura. Pero quedó definitivamente establecido que Pomeroy conocía y admitía que sus actos estaban mal, por lo que la batalla legal fue perdida. Pomeroy fue declarado culpable el 10 de diciembre de 1874 con la recomendación del jurado de misericordia a causa de la juventud del prisionero. El abogado de Pomeroy, Charles Robinson, presentó dos excepciones que fueron anuladas en 1875, momento en que Pomeroy fue sentenciado a la orca hasta la muerte. Sin embargo, ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia. Era muy difícil para las autoridades ejecutar a un chico de 14 años. No había precedentes en la historia penal de la nación. Finalmente, el gobernador Alexander Rice tomó la decisión tras escuchar el veredicto de un panel de asesores quienes recomendaban la ejecución como solución final a este molesto asunto público. Rice aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no la pena capital. Sin publicitar su decisión, impuso la cadena perpetua para Pomeroy misma, que debía ser cumplida en solitario. El 7 de septiembre de 1876, ingresó a la prisión de Charlestown. Durante su encarcelamiento, la única persona para visitar a Jesse Pomeroy fue su madre hasta la muerte. En la cárcel, Pomeroy leyó ávidamente y afirmó haber aprendido varios idiomas, incluso el hebreo. Un psiquiatra visitante descubrió que había aprendido alemán con considerable precisión, escribió poesía y discutió con los funcionarios sobre su derecho a publicitarla. Estudió libros de derecho y se pasó décadas componiendo desafíos legales para reducir su condena y solicitudes de indulto. Un informe psiquiátrico de Pomeroy realizado en 1914, ampliamente citado por el Boston Blow, indicó que había hecho 10 o 12 intentos decididos de fuga y que, habitualmente, se encontraban herramientas hechas a mano en su poder. En una ocasión resultó herido en una explosión al intentar redirigir una tubería de gas en la pared de su celda. En 1917, su castigo fue atenuado y se le permitió integrarse a la población general de la prisión. En 1929, debido a su mala salud, fue trasladado de la prisión de Charlestown para llevarlo a un hospicio de la Policía para Criminales Dementes. Allí pasó los dos últimos años de su vida, plagado de enfermedades y en franca agonía. Falleció el 29 de septiembre de 1932. Pidió ser incinerado y las cenizas esparcidas, pero estas fueron enterradas entre las tumbas de su madre y hermano, en el North Weymouth Cementero. Murió sin sentirse culpable jamás mostró remordimiento alguno por sus víctimas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!